...grabando. Amigos, ¿cómo están? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Lluvias torrenciales dañan severamente varias viviendas en Huancayo, mientras que en Lima el presidente Alan García instituyó la mesa de concertación con los pueblos indígenas amazónicos. En otras noticias, en accidentada ceremonia previan a la polémica conductora de televisión Magali Medina. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra edición de hoy. Bienvenidos. En Huancayo, luego de 10 largas horas de lluvias torrenciales, varias casas del distrito de El Tambo resultaron inundadas. Los pobladores piden ayuda ya que el lodo y las piedras malograron no solo muebles, sino artefactos y también sus alimentos. El lodo y el agua que inundó numerosas viviendas del sector Agua de las Vírgenes en el distrito de El Tambo. Vecinos del lugar solicitan apoyo urgente porque muchos de ellos perdieron sus pertenencias. Trabajo con mis hijos, he hecho tanto por ellos y ahora se me vino ese techo. No tengo ni para cocinarme, no tengo nada, todo lo a tapar, no se puede ni ingresar a la casa, no se puede. Hasta mis animalitos todo está atrapado, está cerrado ahí adentro. Nosotros vamos a irnos para que el bote se haga de ahí porque en nuestras casas están remojando todas nuestras cosas. ¿Pueden pasar y verificar porque están desmoronándose en la casa? No van a ir ni a estudiar nada. ¿Ahorita necesitaría víveres y apoyo para la manifiesta? Sí, mis hijos no van a ir ni a estudiar nada. Todos los útiles, todos mis hijos se han mojado. Y sin tomar decisiones también están hasta ahorita. ¿Dónde voy a cocinar también? ¿Entonces desayunan a sus hijos? Sí. Del mismo modo, esta pared que fuera cerco perimétrico de obra de la empresa Sedán Huancayo también colapsó. Ahora se haya tirado por el piso. Estos hechos ocurrieron luego que soportara más de 10 horas de lluvia intensa en toda nuestra ciudad, perjudicando económicamente a ciudadanos del sector y muchos otros. Solo esperemos que las autoridades puedan brindar el apoyo correspondiente en su debido momento. ¡Gracias!